Ser los primeros en intervenir ante una situación de emergencia salva vidas. Disponer de las habilidades técnicas necesarias para reconocer una parada cardiorrespiratoria y detectar cuando el paciente no responde a un estímulo verbal o físico, son el objetivo del curso en técnicas de soporte vital básico. Intentamos hacer un curso muy práctico, hicimos un día de teoría, todo de teoría, y el resto de días son todo prácticas para que la gente se vea insultar en el momento en que tengan una parada cardiorrespiratoria. Es una situación muy estresante para la gente que no está acostumbrada más. Entonces consiste en tener muy claro el algoritmo, tener muy claro lo que hay que hacer, las cuatro ideas fuertes y que no se les olvide nada a la gente cuando está bajo presión en una situación. Al salir justo por la puerta, salís por la puerta, el pobre hombre este que iba corriendo por allí haciendo deporte. Y yo ya he llamado. ¿Y qué has dicho? Pues que hay un hombre que se ha caído, que estaba corriendo, que está consciente, dice que le duele mucho el pecho, que va a engañar. Como enfermera es importante saber hacer una reanimación cardiopulmonar porque en cualquier momento se nos puede dar la ocasión de tener que practicarla, ya sea en el trabajo o fuera. En cualquier momento se te puede dar la circunstancia de que alguien se te pare y el hecho de no bloquearte. Estos cursos te dan esa soltura necesaria para poder intervenir. Situaciones de estrés que con una correcta aplicación del soporte vital básico puedes recuperar la vida en un 85%, donde las nuevas tecnologías facilitan estos procesos. Hay dispositivos que nos informan si está bien hecha o mal hecha la RCP que sirven de mucha ayuda a la hora de hacer un buen masaje cardiorrespiratorio, de un buen masaje, unas buenas compresiones torácicas. Intervenciones que permiten salvar vidas para las que tenemos que estar muy actualizados. Un paciente que está en parada cardiorrespiratoria contar que ellas que han hecho un masaje perfecto está haciendo que ese corazón bombee muy poquita sangre. Un autocheque. Aplique los electrodos en el techo desnudo del paciente. ¿Qué detecta el de esa? Liberación ventricular o... Tachicaria. La Sociedad Española de Medicina y Emergencias dice que cada dos años aproximadamente habría que hacer un reciclaje. Transmitir seguridad y confianza en la protocolización de la actuación. Este es el fin que persigue el curso de soporte vital básico.